Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todos Jujuy. Hoy estamos con María del Carmen Ollier, quien es la presidenta del Rotary Club Jujuy. María del Carmen, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. La nueva presidenta del Rotary Club. Contame un poquitito cómo te hiciste cargo y cómo es la actividad en una época de pandemia, tan particular realmente. Exacto. Es una época muy difícil, pero bueno, con ganas todo se puede lograr. ¿Cómo me hice cargo? Y bueno, generalmente Rotary elige, en el mes de diciembre se elige el presidente para el año siguiente, que se hace cargo el primero de julio. El año Rotary va de primero de julio a treinta de junio del año siguiente. Así que en diciembre las elecciones fueron a mediados de diciembre y bueno, ahí me eligieron todos los amigos Rotary quisieron que yo los represente por este año Rotary 2021. Y en una época bastante difícil. ¿Y cómo es la época de trabajo ahora, digamos, en medio de la pandemia? Bien, nosotros estamos trabajando y ya comenzamos. Nosotros estamos divididos, somos 20 socios, 19 y hay dos postulantes en este momento. Se elaboran los proyectos, hay comités, comités de imagen pública, comités de membresía, de fundación Rotaria y proyecto y servicio a la comunidad, que es el que en este momento ya está llevando a cabo un proyecto que consta de tres etapas. La primera etapa ya se llevó a cabo en Alto Comedero, en el sector B5, se hizo un diagnóstico y después conseguimos, todos fueron donaciones y conseguimos bastante, se entregó con una hermana, una monja, que tiene un taller textil en Alto Comedero, que también fue obra de Rotary hace más o menos ocho años. Ella se hizo cargo, nosotros le entregamos a ella toda la mercadería y ella entregó los bolsones a las familias más necesitadas. Y así nos vamos manejando, porque realmente no podemos nosotros andar en la calle ahora. Y hay otros proyectos y todo así. Tenemos otros, por ejemplo, para entregar para el Día del Niño en San Pablo de Reyes, también tenemos para entregar en el barrio Navea, en Los Alizos. Es decir, hay varios proyectos. Y hay un proyecto muy importante que le llaman la vaca mecánica, no es que sea una vaca, es una máquina que procesa soja, quinoa, y por un lado, por supuesto, se recoge la leche y la parte sólida y la parte sólida se utiliza para los alimentos. Se hacen pasteles, se hacen hamburguesas, pero ese proyecto está empezando en este momento. Y cuál es la idea? Ya existe. Esa vaca mecánica, ¿quién la manejaría? ¿Cuál es la idea? La idea es hacerlo junto con el municipio en un convenio. Correcto. Ya se habló con el municipio y ellos nos dan el espacio físico, la máquina la tenemos nosotros y ya sería como para trabajar con la municipalidad, con el municipio. Y lo que se dé, como tiene varios comedores, entonces todo iría, no es cierto, para los comedores de la municipalidad. El año pasado, me acuerdo haber entrevistado al presidente de ese momento, del Rotary, y estaban en un proyecto que después leí que se consumó al final, de llevar chicos de una escuela al mar, digamos. Contame un poco cómo fue esta experiencia. Bien, esta experiencia se llevó a cabo con un club rotario de Montermoso. Se hizo como un hermanamiento, vinieron de Montermoso, rotarios, aquí a Jujuy, y se firmó un hermanamiento, un convenio, que, entre otras cosas, ¿no es cierto?, era llevar quince chicos de la escuela Marina Vilte, fueron, con docentes, y también fueron dos rotarios, acompañaron a los chicos. Y bueno, estuvieron una semana en Montermoso, conocieron el mar, fue una experiencia increíble, porque realmente los chicos no habían vivido, no habían conocido el mar ninguno, y bueno, fue una experiencia muy linda. y este año, si no hubiese sido por la dichosa pandemia, nuestros chicos también de la escuela Marina Vilte, los chicos iban a recibir a los chicos de Montermoso. Estaba programado para el mes de marzo, entre marzo y abril. Ya estaba todo organizado para que vengan los chicos de allá aquí, que en algún momento, por supuesto, se va a dar. ¿Y la idea es que estos chicos vengan entre marzo y después que vayan los nuestros para allá de vuelta, o este programa se corta acá? Sí, sí, no, no, no. Es un programa que uno lo que quiere es que vayan los chicos de acá de Jujuy, es decir, que sea continuo, que sea una cosa que ya quede establecida entre ambos clubes. Correcto. ¿Te acordás, María del Carmen, ¿en cuántas provincias está el Rotter en la Argentina? ¿Te acordás más o menos cuántas filiales tiene? La verdad que en cuántas provincias exactamente, pero creo que está en casi todas las provincias de la República Argentina. Lo que pasa es que está dividido en distritos. Por ejemplo, nosotros estábamos en un distrito hasta el anteaño pasado, el 48-49, pero se fusionó con el 48-45 de Córdoba y ahora son varias, son 129 clubes. Lo que pasa que hay que tener un número determinado de socios para que puedan los gobernadores del distrito, porque en cada distrito hay un gobernador que también dura un año rotario, ¿no es cierto? En el cargo. Así que nosotros ahora estamos con Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, la parte de La Rioja, parte de Catamarca, Salta, Tucumán, Santiago y Jujuy. Me dijiste que son todas estas... Me dijiste que es un año el cargo. Un año, un año. Va desde el primero de julio al 30 de junio del año siguiente, sí. ¿Y cuántos son los socios en Jujuy? En Jujuy somos 19 socios ya que venimos de varios años y ahora hay dos postulantes. Tenemos dos postulantes. La idea es, por lo menos en este año rotario, que ingresen cuatro. Esa es una de las metas porque uno cuando comienza el año, ¿no es cierto? se fijan ciertas metas. Se pone objetivos. Perfecto. María Carmen, te agradecemos mucho el contacto y bueno, te deseamos la mejor de la suerte en la gestión. Muchísimas gracias, muy amable de parte de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos de mediante toda tu oportunidad en que nos convoquen las entrevistas para todos Jujuy. Jujuy.